Seguramente él ni lo pensó, digamos. Toma un trato libre de copa de fejarse, capaz. Yo no, no. Yo quiero decir una cosa, el otro día hablábamos en la radio un tema, a ver qué piensas. Patricia, te veo muy callada, muy tranquila. No, no tengo nada para decir. Bueno, muy bien. Quiero decirles que el otro día hablábamos en la radio. ¿Qué pasa con...